En el salón auditorio de la UNEMI se llevó a cabo la tarde de este jueves un agasajo por el Día Internacional de las Madres, organizado por el Departamento de Difusión y Eventos Culturales de nuestra institución. A dicho evento estuvieron invitadas funcionarias y docentes de nuestra alma mater y madres de la comunidad. El taller de música Mi Pueblo abrió el evento con una serenata a las madres. De la misma forma y con temas alusivos a la fecha, el grupo coral Belcanto hizo gala de su talento. Siempre estamos recordando las fechas importantes. En este caso nos ha tocado recordar lo que es el Día de la Madre, como un justo homenaje para nuestras compañeras, para la comunidad milagreña y especialmente para la madre, para la mujer. Danza Sunemi y grupo teatral GATUS en esta ocasión llegaron al corazón de las madres presentes a través del drama, la emotividad y la comedia. Año a año venimos presentando trabajos escénicos un poco dramáticos por la madre, el esfuerzo y todo aquello, hoy decidimos presentar una comedia. Entonces vamos a ver de qué tal manera acepta al público esta comicidad y este trabajo que vamos a presentar. ¿Cómo sería la madre ideal? ¿Qué sería el trasfondo del trabajo? ¿Cómo sería esta madre ideal? ¿Cómo sería esta madre soñada por muchos jóvenes, por muchos adolescentes? ¿Qué es lo que van a ver en el escenario? El mercado. Así, tú te quedas aquí, limpiando la cocina. Mami, escucha, no puedo porque yo voy a estar muy ocupada. Oye, el último día de vacaciones yo tengo que salir a pasear con mis amigas. Por eso, porque el último día de vacaciones tenemos que limpiar la cocina, lavar los platos y sobre todo, encargelar tu cuarto. ¿Qué es lo que te llama? No, mamá, ¿cómo me puedes hacer esto? Yo voy a limpiar la casa, mamá, ¿qué es? No, mamá, y te estoy ordenando. Mientras yo voy a hacer shopping en el mercado, te quedas aquí, limpiando. Y cuando vuelva, porque yo vuelvo rapidísimo, por eso todo limpio, todo. El evento incluyó la participación de artistas invitados que se sumaron a la jornada para agasajar a las madres de la UNEMI y de la comunidad milagreña. Con cámaras de Jairo Suque, para UNEMI TV, reportó Karen Figueroa. Gracias por ver el video.